No me deja pillar control. A correr sin practica y sin quali, a ver que sale. No me deja. No me deja. No me deja. No, no, no. La peña moviéndose enfrenada es mi hobby favorito, macho. Voy a intentar hacer un undercrata ahora. Vale. Llega vuelte 15. Llega P8. Había adelantado a todo el mundo excepto ti, que ya ha sido por los box. Cada uno ha sido un adelantamiento. Joder, verás las risas si el ticar ahora. Casi. No, no, no te comas la velocidad. Bueno, estoy tercero. Me han puesto duro. Mayos, cara, ha chocado en safety car. Buah, no sé cómo lo he esquivado. No sé cómo lo he esquivado. Estaba mirando el mapa, tío. Cuidado con Mayos. Ah, ya te lo has pasado. Sí, sí, ya lo he pasado. No sé cómo lo he esquivado, tío. Vaya infarto me ha dado en el... Buah. Oh. Me pitan las orejas, tío. Del susto. Una vuelta más de safety por eso, eh. Qué topo me está haciendo uno, tío. ¿Qué topo me está haciendo uno, tío? Vaya hostia. Dios. No sé ni cómo me he salvado. Vaya hostia. Hola. No sé ni cómo me he salvado. Estoy haciendo tapón. Es que no sé, no lo veo. Pero bueno, estoy parando. Sí, sí, hay mazo de gente con la León. Es que no sé si me llegan al final, pero bueno. Ya verás. Pues rezaré para ello. Ah, vale. No he perdido casi nada. ¿Me dejas pasar? Ahora. Obvio. Mira, me voy a... Frénate, frénate, frénate. Gracias. Gracias, te la chupo, tío. No, no. No sé, es lo que estaba pensando. Claro, claro. No ruedas frías, tú. Madre mía, Battle Royale esto. ¿Qué hace? ¿Lol? No me dejó espacio. Es que sí se veía venir. Esto me va muy bien para los neumáticos. Voy por aquí para, por aquí va con blandos. Estoy P4, ¿eh? Lol. Y lo más lol es que 19 vueltas, ninguna penalización. En plan, no sé cómo. No sé cómo. Ahora he hablado demasiado. ¿Te imaginas si trompea, rompe salerón, rueda? Sería lo natural en este circuito. Vale, pues tengo la P3 asegurada. Y después es medio contra duro. ¿Cómo gane esto desde último? Ok, tengo que ahorrar. Ahorrar neumática. Eduard se ha roto al herón. De puta madre. Otra posición más. Y tiene 5 segundos. Se ha comido a Blotel. Se ha comido a Blotel, tío. De puta madre. Posición gratis. Que te pongan a hacer artes. Ya sé, Blotel. Me ha hecho un break checker, hijo de puta. Blotel tiene planización. ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, no, no. Madre mía, menos mal que me he dado cuenta de la gasolina. He tomado la última chicana a 50 por oro para no pillar la penetración, te lo juro. Vamos.